Pablo Picasso. En octubre se estrenaron en nuestras salas de cine las películas National Lampoon's European Vacation, Teen Wolf, Life Force, Crossover Dreams y Year of the Dragon. De los internacionales recibimos en octubre la visita de Joan Manuel Serrat, mientras que nuestros menudo lograron ampliar sus horizontes conquistando el público juvenil japonés. Rick Springfield culminó su gira mundial en octubre y también ese mes se inauguró el jardín llamado Strawberry Fields en el parque central de Nueva York en honor del difunto Beatle John Lennon. Fallecieron en octubre los actores Jules Brunner y Orson Welles. Danny Rivera se presentó en el Caribe Hilton junto a un niño de 10 años que lo interpretó en sus años de infancia y los artistas de Telemundo visitaron a los refugiados de las lluvias que atacaron la isla a principios de ese mes. En noviembre estrenaron muchas películas en la isla, entre ellas la de dibujos animados He-Man y She-Ra, The Emerald Forest, Jagged Edge, The Protector, Volunteers, The Legend of Billie Jean, The Bride, The Other Side of Midnight, Cocoon, Compromising Positions, Saint Elmo's Fire y The Kiss of the Spider Woman, para cuyo estreno nos visitaron dos de sus protagonistas, la brasileña Sonia Braga y el boricua Raúl Juliá. En noviembre también se llevó a cabo el Festival del Plátano de Corozal y en el Teatro Candlelight se celebró un homenaje a Chuito el de Bayamón. En teatro se estrenaron la comedia La Balada de los Tres Inocentes, la versión de producciones Bondo de Los Negros de Jean Genet, el espectáculo musical Caviar, el concierto de Charles Aznavour, el espectáculo concerto de Dance Factory y El Diluvio que viene. En el Museo de la Universidad de Puerto Rico se presentó ese mes una exposición en torno al cartel durante los últimos 40 años en Puerto Rico, mientras que en el Museo de Arte e Historia se inauguró una exposición de arte y artesanía peruana y en el Museo del Arsenal se inició una exposición de pintura y grabado de la década de los 50 en la isla. Ese mes fueron entregados los premios Medalla Winston de la Cultura a cuatro instituciones culturales locales y la empresa Bacardí dio comienzo a su segundo certamen de trovadores. En noviembre nos vestimos de luto por la muerte del comediante cubano Leopoldo Fernández Tres Patines, esposo de la actriz boricua Vilma Carbia. En noviembre 1985 y cae el telón también en las actividades de arte, entretenimiento y cultura de este año. A comienzos de diciembre un grupo de artistas llamados Bien Teveo se ubicó en el área de los muelles de San Juan para ofrecer sus servicios como retratistas a los turistas y ciudadanos locales. En Fajardo se celebró el quinto festival de la cocolía, mientras que en los terrenos de la destilería Bacardí en Cataño se llevó a cabo la tradicional feria de artesanía, combinándose con el segundo certamen de trovadores. En el Museo de Arte e Historia se llevó a cabo el cuarto encuentro de cine Super 8, auspiciado por el taller de cine La Red. En el Museo de Ponce se estuvo ofreciendo la exposición de obras del artista panameño Alfredo Sinclair. En tanto, en el Capitolio se ofreció una exposición de escultura, pintura y grabado de la juventud. Y en el Hotel Condado Beach se exhibió una colección de libros, mapas y documentos antiguos. En la Sala Experimental de Bellas Artes se presentó la sátira teatral Mommy Vanderbilt Papi Rockefeller, mientras se anunciaba el elenco para el estreno a fines de enero de la comedia Las Chicas del 8C. También en diciembre se celebraron las vistas públicas para la declaración de la zona histórica de Manatí y el Museo de Arte de Ponce celebró su aniversario de plata. En el municipio de Dorado se celebró el primer encuentro de artistas y artesanos del plata. En el entrepiso del Centro de Bellas Artes quedó instalado el mural de Tufiño La Plena. Y en el Teatro Tapia se ofreció el espectáculo Repica Ese Guiro y Canta. Nos visitaron los bailarines internacionales Cynthia Gregory y Fernando Bujones para actuar junto a Valés de San Juan en Copelia. Igualmente vino para actuar en la filmación de la cinta local La Gran Fiesta el actor estadounidense E.G. Marshall. Y Danny Rivera concluyó su gira por la isla auspiciada por la firma Winston. En cine estrenaron en diciembre las películas Santa Claus The Movie, Comando, Young Sherlock Holmes, Rocky IV y Colonel Riddle, entre otros. Cerramos este programa de resumen de noticias de 1985, no sin antes agradecer el patrocinio que ustedes nos han brindado en este año que ahora termina. Elevamos nuestras preces al Señor para que este bendiga Puerto Rico en el 1986 y siempre. Y les invitamos amigos para que disfruten de la gran fiesta que vamos a presentarles dentro de algunos minutos y que disfruten plenamente de la misma. Les deseamos un feliz año 1986, pletórico de éxitos y bienandanzas. Telemundo, tu canal presentó el resumen de los acontecimientos noticiosos más importantes desde el 1985 con el auspicio de la Cruz Azul de Puerto Rico, su plan médico familiar. Y TT, tu compañía de larga distancia. Su red ATH, su banco fuera del banco. BMW, automóviles alemanes para gente importante. Energizer, la nueva Energizer Supercharge. No te quedes corto, ponle Energizer. Mueverías Mendoza, donde te pían y ahorras más. Poyos Picú, el único pollo fresco con sabor garantizado. Y Schaefer, cuando se toma más de una.